La tribu de Mequeo La tribu de Mequeo fue una de las primeras de Nueva Guinea con quienes entró en contacto el misionero a últimos del siglo pasado. Dicha tribu se extiende en los llanos inmensos, inacabables, formados por los estuarios de varios ríos que seguramente les dieron origen. Este es el más importante de ellos. Se llama Angapungue, aunque los misioneros lo hemos venido a llamar San José. Angapungue viene del interior de las montañas y desemboca en la bahía de Yul después de recorrer perezosamente la llanura formando meandros gigantescos. Angapungue Hay peces que hacen referencia a la fauna. Hay peces que son contenidos, como el Quero, de bebidas que en los elementos eran sagradas o todavía vivían en sus rituales, como la chicha. De mi tierra yo soy de Chiapas, del sur de México. Entonces, la primera parte que voy a hacer es una bendición para que... bendición para todos, obviamente, y también una bendición para la apertura de esta exposición del museo. Una bendición para la lengua de América del Sur, para la Pachamama, la Madre Tierra, la Muqtame, para los mayas. Entonces, primero lo voy a decir en maya sotzi, es una de las tres variantes de maya que hablo. El guia de la Pachamama, la Madre Tierra, del Camino de los mayas. La pura de los mayas de los mayas, de los mayas y de los mayas. Lo lo esperamos. En la pura de los mayas. En el centro, hay ahora en la pura de la naturaleza. La pura de las cannotarias. Es una edad. Es una era para la pura de los mayas. Esta banda que bailo, esta banda que bailo me sale cara para ver como veo, para ver como baila, que baila Sara. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La salita en un baile, la salita en un baile campeón vapor Una tinaja de agua, una tinaja de agua y un costador Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Que yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Por mi será, por mi será ¡Suscríbete! 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 Hola, bonita, chico. Cuando canto la bamba, sí, señor, cuando canto la bamba estoy muy contento porque yo me acompaño. Porque yo me acompaño con mis instrumentos arriba y arriba. Pes arriba y arriba y arriba, yo no soy marinero, por ti lo soy, por ti lo soy, por ti lo soy. Ay, te pido, te pido, ay, te pido, te pido, te pido, chata, que se acabe la bamba, que te acabe la bamba. Venga la piñata y arriba y arriba, ay, arriba y arriba, ay, arriba y arriba, yo no estoy marinero. Yo soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bueno, gracias por venir. Ahora pégale. Pierdes, pierdes el camino, dale, 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 no pierdas el tino. Porque si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo!